De cómics, series y películas, el Joker se ha vuelto un villano muy querido por los fans, al igual que la producción de DC. Por eso hoy te hablaremos sobre las 10 cosas que no sabías del Joker. Número 1 La primera aparición del Joker fue en el cómic de Batman número 1 del año de 1940. Sus creadores son Bill Finger y Pat Kane. La película Mudo fue una opción muy útil para la creación del personaje. Se basaron en el personaje principal porque tenía una apariencia y una sonrisa malévita. Número 3 En 1960 el Joker daba su primera aparición en la pantalla chica. El actor César Romero sería el primer Joker que lo interpretaría. También Frank Sinatra estuvo a punto de caracterizar al personaje. Número 4 El Joker tenía buena fama, era buena opción como el mejor villano de Batman. Tanto que en el cómic Death of the Family el Joker mataría al mejor amigo de Batman, quien es mejor conocido como Robin. Este cómic fue lanzado en el año de 1980. Número 5 Matt Hamill quien es conocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de Star Wars. Le prestó su voz al Joker para la serie animada Batman del año 1980. Número 6 Jack Nicholson fue la única opción para interpretar al Joker. También se tenía contemplado actores como Robbie Williams, William Dafoe, entre otros actores. Número 7 El Joker tiene varios nombres como el Comodín, el Arlequin, el Bromista y el Guasón. Nombres que la audiencia adaptó. Número 8 El Joker ha sido humillando muy desquiciado. Su gran ambición es matar a Batman. Por eso han adaptado cómics, series, películas donde el Joker se enfrenta a Batman, su gran archirrival. Número 9 El Joker ha sido interpretado por actores como César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y Joaquin Phoenix. Llevando a una carga muy grande, la que no es muy fácil interpretar al Joker, el rey de la mafia. Número 10 Si sabemos bien, el Joker es un supervillano más querido del universo de DC, por sus grandes momentos, peleas y una risa inigualable. Por eso el Joker, aunque cambie de actor, siempre será el mejor villano. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Bye Chau Chau